Música Te enfrentas a la hoja en blanco y realmente no sabes por dónde empezar Aquí no estás limitado, aquí tu creatividad puede soltarse porque no te ponen límites Tú puedes echar todo lo que quieras de tu cabeza que sabes que se puede llevar a cabo Lo primero que hago es dibujar formas, formas que a mí me gusten, que yo me pondría Si yo me lo pongo, disfruto dibujándolo Me gusta hacer las piezas asimétricas y con mucho movimiento, que empiecen de una manera y acaben de otra Esa mezcla puede ser una joya muy moderna, pero a la vez tiene la manera de trabajar que define a carrera de carrera Música El yoga me ha aportado un poco de tranquilidad interna y ahora fluyo más deprisa Para mí una pieza debería tener un contenido artístico que transmita alguna información a la persona que la ayude a elevarse por dentro A cambiar, a ser, a estar mejor Yo necesito mucha información visual La manera que tengo es recogerlo en foto Porque voy paseando y veo una textura que me gusta Incluso unos colores, una luz que incide sobre algo y la sombra me gusta La forma que tiene, pues todo eso lo fotografío Y a partir de ahí me ayuda mucho a crear, pues eso, unas formas o a combinar elementos Música A la hora de plasmar una idea, tanto en un cuadro como en una escultura, cualquier medio plástico, artístico Es lo mismo que te planteas a la hora de hacer una joya Es como un poco incorporar todo en una pieza, o sea, la verdad es interesante Realmente tu trabajo, para mí personalmente es como si fuese un modo de vida Realmente es como, para mí, es un hobby O sea, que la verdad es que estás aquí, estás haciendo lo que me gusta Lo que me gusta de los bonsais es que en principio nunca están acabados Esa capacidad de adaptarse y de buscar otro sentido estético dentro del mismo árbol Pues es algo muy interesante Es como el trabajo del alquimista, yo creo Las leyes de la estética no están escritas, pero son reconocibles Las leyes de la estética no están escritas Y eso es lo que tenemos que hacer La verdad es que los principales La verdad, la verdad es que es que tú estásIDA Gracias.